Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Soy Lorzakar y sean bienvenidos a un video especial de noticias exclusivas sobre la nueva película de Kizumonogatari Koyomi Bump. Estoy seguro que muchos tienen dudas de qué rayos es esta nueva película, así que en este video les diré lo nuevo que trae de acuerdo con todas las entrevistas que he ido recopilando, además de pistas que sugieren más proyectos animados de Monogatari. Así que, sin nada más que decir, comenzamos. Bueno, para resumir a grandes rasgos lo que llevó investigando y diciendo desde septiembre del 2023 hasta su estreno el 12 de enero del 2024, es que esta película es una reedición que fusiona las tres películas de Kizumonogatari, de Ketsugen, Neketsugen y Reiketsugen, en una sola película en la cual, después de varias filtraciones, se hizo oficial que duraría dos horas con 24 minutos. Obviamente, esto implica que iba a haber recortes, pero más allá de eso, entrevistas afirman que hay mucho trabajo detrás. Para esto tomaré declaraciones hechas por hoy Shittatsuya para la revista New Type un par de días previos al estreno de la película. También la de otros medios web. Además, revisaré algunos frames, algunos emes, videos y banda sonora para ver con detalle lo expuesto en nuestras entrevistas. Y finalmente comentaré lo que se sabe sobre la distribución de la película y ciertas pistas que indican más sobre el futuro de la franquicia. Pero, ¿qué tanto se hizo en esta producción y por qué? Lo más destacable de esta entrevista es que Oishi comenta lo siguiente. Koyomi BAM tardó seis años en realizarse, lo cual es un año más que el tiempo que se tardó en hacer la trilogía original de Kizumonogatari. Hubo numerosas tomas adicionales, la música fue reeditada desde cero y se volvieron a grabar muchas líneas. En parte me gusta eso porque personalmente pensaba que iba a ser un mero desmembramiento de Kizumonogatari, pero Oishi parece que fue un poco más allá. Algunos dirán que seis años para reeditar algo que ya hemos visto es una pérdida de tiempo y no estarían del todo equivocados. Incluso yo también pensé eso en menor medida, así que es una opinión válida. Sin embargo, adelanto que en parte la demora fue por cierto bicho que hizo que el mundo se encerraba en sus casas y quizás algo más. Pero regresando al tema de Oishi, él dijo en otra entrevista a Anime Times que comenzó a trabajar en Koyomi BAM poco después de que se completara la tercera película de Kizumonogatari Reiketsugen en 2017. Y probablemente después de su trabajo en el opening del juego de Crystar, que está brutal por cierto. En fin, en la entrevista se menciona que el CEO de Anime Plex, Atsujiro Iwakami, sugirió convertir Kizumonogatari en una única película, pero con una construcción de ideas diferente detrás de ella. Iwakami también fue responsable de sugerir la idea de una historia seria de vampiros como parte de esa reconstrucción, eliminando la mayoría de elementos cómicos y fanservice laxivo. Y a Oishi le pareció una propuesta interesante, así que aceptó el trabajo. Por otro lado, Tatsuya Ishikawa, productor de Anime Plex, afirma que el mismísimo Nishoishin estuvo presente durante las nuevas grabaciones del elenco y la relaboración de la banda sonora de Koyomi BAM. Dado que Oishi estaba uniendo estas películas, no quería simplemente juntar las actuaciones del elenco, así que pidió a los actores de voz volver a grabar sus líneas. Según Ishikawa, algunas se mantuvieron iguales, pero la de Kiss Shot, Meme, Araragi y Hanekawa fueron en su mayoría regrabadas. Además que el mismo Kousaki Satoru, encargado de la banda sonora original de Bakemonogatari y la trilogía de Kizu, volvió para esta reedición. Ishikawa menciona que la Final Season, refiriéndose a Sokugari Monogatari, se estrenó en 2019, pero en ese momento ya se encontraban trabajando en Kizu Monogatari Koyomi BAM. Así que en lugar de dar una fuerte impresión de que hicimos esta película recientemente, en realidad se produjo apropiadamente en el momento adecuado. Además, según otras entrevistas que mezclaré indistintamente a partir de ahora como Gigasim y Movie Walker, le preguntaron a Oishi que si había tenido planeado que la reedición de Kizu durara 2 horas y 24 minutos, teniendo en cuenta que la trilogía original da un metraje de 3 horas y media. Ishikawa indica que inicialmente el CEO Iwakami le preguntó si podía hacerla durar solo 2 horas. Ishikawa le dijo que eso era imposible, así que cuando Oishi presentó su primer corte, le dijeron que solo recortara un poquito más la duración, y así se hizo quedando esta versión final. Luego el entrevistador le preguntó que si hubo un cambio de enfoque, ya que sintió que la naturaleza de la trilogía y esta nueva película son diferentes. Oishi indica que al combinar estas 3 obras en una sola tras apenas haber completado la trilogía, lo hizo desear crear la edición definitiva de Kizumonogatari, pero con un sabor más nuevo, así que tenía en mente hacer un nuevo Kizumonogatari que tuviera más sentido para él, y que mejorara su nivel de finalización. Es por ello que, aunque sintió una sensación de logro al completar la trilogía original, nunca pensó que podría ser otra película después de esa, así que verdaderamente está feliz por ello. Luego de eso tenemos el nuevo ending de Koyomi Bamb, interpretado por la francesa Clementine y D'Ego, el cual se llama Etoile Etoile Edition de Noir, que significa literalmente Estrella y Tu Edición Negra, a diferencia de la versión antigua de Reiketsuhen llamada Etoile Etoile Edition de Noir 1, y para el que se pregunte lo que acabo de pronunciar lo entrené con Google Translate un par de minutos, así que si alguien me dice que lo leí mal, bueno, fue mi mejor esfuerzo. En fin, el ending antiguo de la edición blanca, Oishi buscaba una representación de Kishod adulta cantando con una Kishod pequeña, como pueden ver aquí. Y ahora, en esta nueva entrega, su idea es que se pareciera a un dueto entre Kishod y Koyomi. Luego el entrevistador le dice que al ver la película le dio esa sensación, y Oishi lo afirmó diciendo que la dirigió con la idea de centrarse en Kishod y Araragi. De hecho, aquí hubo una acotación donde Oishi indica que durante Bakemonogatari, él tenía muchas expresiones en mente para Senyohahara, pero al hacerlo, sin querer descuidó las de Hanekawa, de lo cual se arrepintió. Así que en la trilogía de Kishod y Araragi, para compensarlo, Hanekawa se volvió más importante, pero a su ver, eso quitó un poco los reflectores a Kishod. Así que con eso en mente para Koyomi Bump, decidió centrarse más en ellos dos en lugar de Hanekawa. De hecho, hay un detalle interesante, y es que la edición y regrabación de las escenas se completó hace varios años, pero el virus, que no voy a nombrar, paró el proyecto y luego se reanudó finalizando con la grabación de voces el año pasado. Al final, en una de las entrevistas, Ishikawa dijo que le gustaría ver más de Araragi en el futuro. Y nada, recuerden que él es productor de Aniplex, eso quiere decir que es uno de los encargados que deciden y organizan qué animes van a salir más adelante. Así que allí lo dejo, pero lo retomaremos al final. Ahora, por el momento, solo tengo material de los trailers, pero pude notar ciertos frames nuevos, como el del semáforo, y retoques de color en algunas escenas a lo largo de los pibis de los personajes. Pero la banda sonora sí que pude oírla más renovada, y con la de Three of Rives es donde pude notarlo. Ya que esa canción es cuando meme salva a Araragi de los cazavampiros, ya que si escuchamos el pibí de 8 minutos, en una parte se pueden escuchar ciertas melodías refinadas, como los graves de... Ahora con eso en mente, escuchemos la original de la trilogía. Como que suena un poco más metálico, y en el nuevo de Koyomi Bump suena así. Como que es un poco más natural, ¿no? Además, en la versión nueva, como que tiene un toque más dramático, se escuchan como una especie de, no estoy seguro si son violines o sintetizadores, pero suenan al compás de las luces, y eso definitivamente no temía la versión antigua. De hecho, siento que la edición de Kizumonogatari fue un poco más sombría en este comercial, ya que mezcló unos frames de Kishot de la tercera película de la trilogía, estando de pie y sin detallar su mirada, para luego poner bruscamente su imagen cercenada, haciéndolo más aterrador. Sin embargo, creo que solo fue para el trailer, ya que son frames mezclados de la última y la primera película. Así que no creo que sea algo nuevo, pero eso es todo lo que podemos comparar hasta que salga el Blu-ray, que no se sabe de momento cuando saldrá. Si tomamos en cuenta algunas declaraciones de Japón, algunos indican que la película se siente más como un drama más humano al eliminar buena parte de los elementos de comedia y de fanservice, y esto le describen como una experiencia refrescante, además que se suman los nuevos cortes de la película. Pero como dato curioso, les comento que Kizumonogatari salió inicialmente publicado en la revista Pandora, y en esa versión tampoco tenía fanservice exagerado en los escritos. De hecho, el tomo recopilatorio de la novela ligera que todos conocemos es el que los incluye por primera vez, porque en todo caso, considerando fríamente todo esto, podríamos decir que Koyomi Bump regresa a los preorígenes de la historia, pero pese a ello y lo que diga Oishi al denominarla la versión definitiva, pienso que aún así debe verse la trilogía original. Después de todo, este es un nuevo enfoque y una profundización de la relación de Araragi Kishot, y eliminar el fanservice de Hanekawa puede dejar una puerta para enganchar a más personas a iniciar la saga. Me pregunto con qué intención se buscará revivir Monogatari. Y bueno, antes de ir al tema de una posible temporada de Monogatari, ¿esta película se podrá ver en cines de Latinoamérica? Esto me lo han preguntado mucho, pero de momento, aparte de Japón, esta solo fue confirmada para estrenarse en Estados Unidos, y de momento, ellos solo tienen un anuncio con la palabra Coming Soon. Así que eso quiere decir que no tienen fecha definida, pero la tendrán en algún momento. Así que para resumir, la TAM no existe en los planes de Aniplex. Al menos, no por el momento. Y bueno, ahora la pregunta final. ¿Habrá algo nuevo de Monogatari en el futuro? Bueno, yo comentaba en otros videos que Monogatari el año pasado hizo muchas colaboraciones. Además de ello, hizo una fuerte promoción de las películas en los lugares donde se inspiró, como en la extracción de Metro de Shinjuku. Y lo último visto es que en un muro se colocaron los logos de las temporadas de Monogatari hasta el 2019, que fue el estreno de Soku Wari Monogatari, y luego en 2024, Koyomi Ban. Pero lo curioso es que quedaron dos espacios libres que parecieran un error de cálculo, a menos que Shafu no se esté ocultando algo. Bueno, aquí es donde empieza la fiesta, porque retomando las entrevistas como las de Newtype, Oishi indica que hizo otros trabajos durante el tiempo en que se encontraba haciendo Koyomi Ban de manera intermitente. Otro medio llamado Animage Plus, el productor Ishikawa dice que la escritura de Nisho Isshin con las visuales de Oishi son como una relación de multiplicación. Él dice a modo de broma que quiere ver a Oishi hacer una serie de televisión de una manera sencilla. Si te dijera que este proyecto de serie de televisión durará dos años, y tuvieras que dirigir los 100 episodios, tengo curiosidad por saber qué tipo de dirección tomaría Oishi. Espera, ¿por qué un número tan concreto de tiempo y de episodios? ¿Acaso hay más? Ah, ¿que Amiplex lanzó dos páginas web con el nombre en clave O y M? Nah, no me lo creo. Pero apliquemos hacks. Muchos deben haber visto esto. Vamos a copiar el link y vamos a copiar el dominio justo en este asistente de Google. Y ya está, está conectado. Veamos la página. Y aquí tenemos... La... Esto... Aquí tenemos esto. Muy interesante. Miren, ¿qué dice aquí? Off and Monster. Off y Monster. ¿Me pregunto qué significa? Bueno, técnicamente esto ya está confirmadísimo al 100%. Las posibilidades de error de este leak son imposibles de rebatir. Lo único que quieres es esperar al anuncio oficial, trailer, pb o lo que sea que nos tenga preparado Aniplex el día 18. Así que nada, si te interesa más contenido de Monogatari, no te olvides de darme una suscripción y like. Aquí hay bastantes videos informativos de Shaf, Nisho y Shin, videos sobre las novelas de Monogatari, además de que estaré haciendo seguimiento a la oficialización de la off-season y Monster Season. Así que, sin nada más que decir, ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!